Hola tiquillos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien dentro de todo lo que se puede. Sé que están encerrados en las casas, yo también, así que tenemos que tratar de juntos poder avanzar y salir de esta situación. Así que vamos a tratar de retomar las clases en este formato. Yo voy a explicarles algunos conceptos de la materia y vamos a ir revisando juntos el libro de clases para poder avanzar en eso. Estamos viendo la unidad 1, que se llama Historia sin Límites, ¿cierto? Y que se trataba de cuentos folclóricos de distintas partes del mundo, si es que se acuerdan algo de lo que alcanzamos a ver. La primera parte voy a explicarle algunos conceptos que aparecen en la materia y después vamos a revisar la actividad que había dejado para la semana anterior y la de esta semana. ¿Ya? Ya. Ahora vamos a repasar el tema de la secuencia narrativa. La secuencia narrativa es algo que tienen todos los cuentos y novelas, ¿ya? Y que se trata de cómo se ordenan los acontecimientos dentro de un cuento. Ya, entonces todo tiene como una línea de tiempo, ¿cierto? Y en eso primero hay una situación inicial, ¿ya? Que es como cómo se encuentran las cosas al principio de un cuento. Por ejemplo, en la caperucita roja, la situación inicial es que ella va a ir a ver a su abuelita. Muy normal, muy tranquila. Pero entonces siempre ocurre un quiebre. El quiebre es el momento como de tensión que cambia esta situación inicial y la transforma en otra cosa. En este caso tendría que ser el encuentro con el lobo que va a llevar a todo el cambio a lo largo del cuento. Después está el desarrollo, ¿ya? Que el desarrollo es todo el resto de la historia antes del final. Ya, entonces es donde se pasan todos los problemas, que ella se encuentra y llega y está el lobo disfrazado de su abuela. O sea, todas las partes entre medio de la historia. Y finalmente tenemos el desenlace, que es el final, ¿cierto? Es cómo se resuelve la situación que se fue armando. El desenlace puede ser positivo o negativo. Generalmente en los cuentos infantiles es más bien positivo, ¿ya? En el cuento de la caperucita roja, ¿cierto? En el final ella recupera a su abuelita y nadie muere excepto el lobo, creo. De todas maneras, en los cuentos infantiles que vamos a ir viendo, hay versiones mucho más oscuras, ¿ya? Que los finales felices que nos muestran en las películas de Disney, por ejemplo. Casi todas esas películas tienen un trasfondo un poco más oscuro y tenebroso y un desenlace más negativo. Lo vamos a ir viendo a lo largo de la unidad. Ya, ahora también voy a explicarle el tema de los personajes, ¿ya? Los personajes se pueden clasificar a partir de varios conceptos. Por ejemplo, según la importancia que tienen dentro del cuento. En esa categoría encontramos personajes, el personaje principal, personajes secundarios y personajes circunstanciales. Ahora voy a explicar de qué se trata más o menos cada uno. El principal es bastante evidente, ¿cierto? Es el protagonista de la historia. No quiere decir siempre que sea alguien bueno, ¿ya? No es un héroe siempre positivo. Puede ser el personaje malo el que sea el principal de la historia, entre comillas. ¿Ya? Generalmente en los cuentos infantiles es más bien como el protagonista es la persona buena o el nivel positivo de la historia, ¿cierto? Pero mientras vayamos avanzando podemos ir cambiando esa visión. No es siempre positivo. Pero sí es el más importante, ¿de quién se trata la historia? El secundario son estos personajes que ayudan a la historia del personaje principal. No quiere decir esto que no sean importantes. Pueden ser personajes muy, muy importantes. Pero no se trata de ellos la historia. Ya son los amigos del protagonista o... Incluso también el villano puede ser un personaje secundario, ¿ya? Porque se envuelven en la historia del personaje principal. Y los circunstanciales sí son personajes un poco menos importantes. Pero que son necesarios para darle credibilidad a la historia, para que tenga sentido. ¿Ya? Porque los personajes circunstanciales tienen que estar ahí rellenando los espacios. Son como los extras en las películas. Entonces, una persona que vende el diario, un vecino del protagonista, alguien que no cumple una función muy importante dentro de la historia, pero que de todas maneras tiene que estar para que tenga sentido la historia. Entonces, esa es la clasificación según importancia. También se puede clasificar según el desarrollo que tenga el personaje dentro de la historia. ¿Qué quiere decir esto? Es cuánto evoluciona o va cambiando un personaje dentro de la historia. Entonces, puede ser un personaje dinámico o estático. Los personajes dinámicos, dinámico tiene que ver con movimiento, ¿ya? Entonces, dinámico es un personaje que va cambiando. Entonces, puede, por ejemplo, partir siendo un personaje bueno y positivo, y después le pasan cosas malas y va cambiando su forma de ser. O por el contrario, puede haber empezado siendo más malo o egoísta, por ejemplo, y a lo largo de la historia ir aprendiendo y cambiando. No necesariamente es como de bueno a malo o de malo a bueno. Es un ejemplo, ¿ya? Puede ser solamente que vaya creciendo, evolucionando como todas las personas lo hacemos. Ustedes no son los mismos niños que eran cuando iban en tercero básico. ¿Ya? Van cambiando porque van creciendo y desarrollándose en algunas cosas. Y los personajes estáticos son personajes que no tienen mucha profundidad, que se mantienen siempre iguales a lo largo de la historia. Ya, en los cuentos más infantiles generalmente hay hartos personajes estáticos. O en los monitos animados que ven, no sé, Tommy y Jerry, por ejemplo, no cambian para nada, ¿cierto? Siguen siendo los mismos personajes a lo largo de toda la historia. En cambio, en los cuentos más desarrollados generalmente van a tener personajes más dinámicos. Igual, en toda historia puede haber personajes estáticos. Por ejemplo, los personajes incidentales que habíamos visto antes, a veces no los cambian mutuos. Ya, uno no ve cómo van creciendo o cambiando, sino que solo los vemos superficialmente. ¿Ya? Espero que se entienda eso. Y lo último tiene que ver con cómo podemos caracterizar a los personajes, ¿ya? Puede ser de una forma psicológica o física. ¿Ya? Las características psicológicas tienen que ver con cómo son por dentro los personajes, ¿ya? Cómo es su personalidad, eso, cómo qué características tienen interiormente. Y las físicas tienen que ver con características externas, descripción como el color de pelo, el color de piel, la raza, incluso puede ser una característica física, cómo se visten, etc. Las características psicológicas tienen que ver más con su forma de ser y creencias también puede ser, en qué religión creen, etc. ¿Ya? Mientras más complejos van siendo los libros, más se ahonda en las características psicológicas de los personajes. Y uno de a poco tiene que aprender a inferirlas, como a entender cómo son a partir de cómo actúan. ¿Ya? Porque cuando uno era más pequeño, los cuentos siempre decían, es Pedrito, es lindo, simpático y amable. Pero mientras más vamos avanzando en los textos, menos te lo dicen de esa forma. Ya uno tiene que aprender a reconocer cómo son los personajes a partir de cómo actúan. ¿Ya? Así que eso por ahora con el tema de los personajes. Ahora vamos a pasar a revisar las actividades de la semana pasada. Ya. Entonces espero que hayan podido entender lo que expliqué anteriormente. Y ahora vamos a revisar la actividad que les había dejado la semana anterior. Que era la extraña noche de Itchak. ¿Cierto? Espero que lo hayan leído. Un cuento folclórico de la India. ¿Ya? Porque ya habíamos visto de otros lugares del mundo, ahora de la India. De hecho es un cuento que aparece en las mil y una noches. Que es una historia muy conocida de ella. ¿Ya? Esta historia se trataba principalmente de un músico que recibía la visita de su amiga, ¿cierto? Le he cantado una canción y había un mendigo ciego que iba a verlo. Vamos a revisar las respuestas para que ojalá las hayan tenido correctas. La pregunta número uno dice ¿Qué personajes participan en la historia? ¿Ya? Entonces hay que solamente seleccionar cuál era los personajes que estaban. En este caso es Itchak. Sayeda, que es la amiga, ¿cierto? Y el mendigo ciego. En la dos dice ¿Explica por qué Itchak no le gusta la tormenta? No le gustaba porque tenía que quedarse en su casa y él quería visitar a sus amigos. Bueno, todos estábamos en la casa, ¿cierto? Así que no tenía por qué alegar tanto Itchak. Ahora hay que enumerar los acontecimientos. Esto es solamente para que ustedes puedan reconocer el orden en el que van los acontecimientos más importantes de la historia. Yo les voy a decir los números para que los revisen. Ya en este caso era 4, 1, 5, 3 y 2. Y ojalá que lo hayan tenido bien. Y ahora dice ¿Explica las consecuencias que tuvieron las siguientes acciones? Si se acuerdan, justo antes de que saliéramos de clase habíamos estado viendo el tema de acciones y consecuencias, ¿cierto? La causalidad que decíamos, por ejemplo, en la estudia para la prueba, consecuencia me fue mal o me retaron. ¿Se acuerdan que habíamos visto cosas así? Lo anotaron en el cuaderno incluso. Y entonces aquí lo que tienen que buscar son consecuencias. ¿Qué pasó a partir de estas acciones? Entonces, la intensa lluvia y el frío de la noche provocaron que... Y ahí ustedes tenían que poner qué fue lo que provocó. En este caso fue que Iztac no pudiera salir de la casa, ¿cierto? Y después la llegada de Sayeda a la casa de Iztac provocó que... ¿Qué pasó a él? Se sorprendió y ya que no la había mandado a llamar con ningún mensajero. Llegó de sorpresa. Entonces él quedó sorprendido. Ya ahora dice, las cinco relee el siguiente fragmento. Iztac juró que no le había contado nada al ciego y Sayeda terminó por creerle. Ambos se dieron un abrazo y el viejo volvió a cantar. Esta es una canción. Ah, qué hermoso es el pelear por tonterías y darse un abrazo para celebrar la amistad. Iztac aturdido finalmente creyó comprender. Tú eres un falso ciego, ¿cómo sabes que nos abrazamos? Ya, entonces explica por qué Iztac cree que el mendigo nació. Porque en el fondo en la canción estaba contando cosas que estaban sucediendo y que él no debería poder saber que estaban pasando así de ciego. Ya, y la seis dice, imagina que Iztac y Sayeda se ven al día siguiente en un bazar de la ciudad. Escribe un texto breve en el que narra este encuentro. Ya, eso tenían que hacerlo en su cuaderno, un relato breve nomás. De cómo se imaginan que podría ser ese encuentro. Ya, eso era la revisión de la tarea. Ahora lo que les voy a dejar para esta semana es leer dos historias que aparecen acá en la página 36 y 37. De Roald Dahl, que es un escritor de Reino Unido. Ya, y él escribe dos pequeños, son pequeñitos cuentos y fragmentos. Es como un poema casi, sobre La Cenicienta y los Tres Cerditos, que son cuentos folclóricos. Ya, que habíamos estado hablando también. Pero él les da un giro, ¿ya? Ahí creo que lo lean y vean en qué es la diferencia de la historia original. ¿Ya? Porque él siempre es bastante humorístico y tira bromas respecto a las cosas. Entonces, también es un poco más desagradable en general. Pero ahí creo que lo van a apreciar, la diferencia. Entonces, eso es solo leer y ver, reflexionar como qué diferencias tienen con los cuentos originales. Y la otra actividad es El Hombre que Contaba Historias, que es de Oscar Wilde, que es un irlandés. Ya, muy famoso. Y está en la página 38 y 39. Ya, aquí tienen que tratar de utilizar la información que les expliqué en este video. Ya, como de los personajes y del orden de los acontecimientos también. ¿Ya? Eso sería más que nada por ahora. Me importa mucho, sí, que durante esta semana también, si es que aún no se lee en el libro, lo empiezan a leer, es papelucho, es cortito. Yo lo encuentro entretenido. Ya sé que es un poco antiguo. Quizás para mí es más entretenido que para ustedes. Pero espero que lo aprecien. Es un niño como de su edad. ¿Ya? Y tienen que leerlo durante esta semana porque la próxima semana vamos a hacer una evaluación. Y va a ser obviamente más como un trabajo que como una prueba. Ya, porque no es presencial. Pero es importante que esta semana ya lo tengan leído. El lunes les voy a mandar las indicaciones para esa prueba. ¿Ya? Eso más que nada, que estén muy bien. Cuídense y portense bien en sus casas. Vemos.